Hace entrega de medalla de reconocimiento por el aporte que han hecho en la realización de este evento con motivo de la semana aniversario de los 479 años de la fundación de la ciudad de Maracaibo evento organizado por la gobernación del estado de Zulia en la comunidad de La Lucha, Marroquia Coquivacoa, ciudad de Maracaibo fuerte aplauso al equipo organizador del evento 479 aniversario de la ciudad de Maracaibo fuerte aplauso